aquí ya terminando el proceso de la capellada entonces se marcan dos centímetros hacia adentro que serían los que iré apegado a al lado de la de la suela y yo lo tengo así porque yo no la voy a poner así no va a ir así la capellada va a ir así entonces yo la ubicó aquí y la voy metiendo aquí al lado de la línea y la otra también va aquí igual deben dejarlo secar 24 horas y ponerle peso y así quedarían los zapatos muchas gracias los invito a que se suscriban a mi canal y que es en sus comentarios hasta un próximo vídeo